Refiriendo a estos aspectos de educación en los que la participación de ustedes es verdaderamente importante. Primero que nada quiero hacer una idea cercana para que yo me pueda expresar de manera fácil sobre lo que es la educación. Si tratáramos de entenderlo desde el origen de la palabra, voy a encontrar que la palabra educación tiene dos raíces, ex y ducere. Ex, entendida como hacia afuera y ducere como conducir, guiar, llevar. De tal forma que la educación tendría que observarse como un acto que se obtiene de adentro hacia afuera. Como una acción que los padres de familia o un adulto ejecutamos con los niños y que consiste en obtener de ellos lo mejor que portan. Así la educación tendría que ser una acción natural. Pero aceptando que la responsabilidad de la escuela y de la familia tiene que ir en beneficio de los niños, necesitamos recuperar la idea de cuál es la función de la escuela. Porque la escuela, en términos generales, se encarga de transmitir conocimientos, se encarga de colocar una igualdad, se encarga de colocar una condición de equidad. Así también la responsabilidad del maestro. Un maestro tiene la función principalmente de transmitir conocimientos, esa es su función. Pero también tiene la función de mover la capacidad intelectual de sus niños. Aparte de mover la capacidad intelectual de los niños, lo que tiene que hacer el maestro es observarse, verse, colocarse, como un ejemplo de superación personal y profesional. Este ejemplo de superación personal y profesional es tal vez lo que más va a impactar a los propios alumnos en un futuro cercano. Pero la función de los padres de familia implica que ustedes como padres de familia tienen la obligación de hacer educación en casa. La educación es de casa. La educación no corresponde a la escuela. Ustedes deben de educar a sus hijos. Y educar a sus hijos implica hacer una reflexión de las dos últimas generaciones que ustedes como padres de familia han vivido. Es decir, observen a sus abuelos cómo eran los modelos de educación. En esta observación de los modelos de la educación lo que tiene que darse es una formación valoral y una formación de hábitos. Hay una serie de capacidades que nosotros los profesores manejamos en las instituciones educativas que tienen que ver con el desarrollo de las habilidades, de las destrezas, de las actitudes, de los hábitos, de los valores y de los conocimientos. Para poder avanzar en todo siempre es necesario conocer. No se puede avanzar si no se conoce. Así, ustedes también como padres de familia necesitan conocer. Necesitan conocer que ustedes pueden desarrollar habilidades en sus niños. Las habilidades entendidas como ejercicios intelectuales que usted, que yo, que todos ejecutamos. Las destrezas como el movimiento corporal. La actitud como los estados mentales. Los hábitos como las frecuencias positivas y negativas que desarrollamos. Los valores como todo aquello que hace bien. Y los conocimientos como la base del saber. Por eso es importante saber. Por eso usted, señor padre de familia, tiene que saber que a usted le toca atender a su hijo. Usted es el responsable de su hijo directamente. Justamente, usted debe de procurar que su hijo tenga un buen sueño. Que duerma bien, que descanse bien. Para que se levante con ánimo de ir a la institución. Con ánimo de ir a la escuela. Y de aportar lo mejor que pueda aportar. Pero también es importante que usted lo atienda en su aseo y en su alimentación. Así que el sueño, el aseo, la alimentación, la satisfacción de sus necesidades. También en la medida en que usted pueda. Pero necesitamos que los niños tengan satisfechas esas necesidades desde el hogar. Así que a usted le toca mostrarse como ejemplo también de superación personal. Y de superación profesional. O de superación familiar. O de superación en todos los campos en los que le toca a usted desempeñarse. Usted es quien muestra el ejemplo primero. Usted es quien orienta a su hijo. Quien lo debe de orientar positivamente. Con respeto hacia todos los seres humanos. Con atención desarrollada esta. Como una serie de acciones que le permiten conocer. Que le permiten saber. Que le permiten ser capaz de realizar algo. Y que en consecuencia le permiten lograr obtener eso. Los logros. Así pues. Usted va colocando los hábitos. Usted va colocando los valores. Si su hijo llega tarde. Es porque usted no ha atendido esa parte. Su hijo tiene que llegar temprano a la escuela. Su hijo debe de llevar los útiles necesarios. Mínimos para el desarrollo de la actividad escolar. Su hijo debe de ir bien aseado también del intestino. Enseña a su hijo. En la siguiente hora del despertar. Es cuando se empieza a activar el intestino. Enséñelo a asearlo. Enseña a asear su cuerpo. Enseña a cuidarle. A cuidar su cuerpo. Enseñelo a usted a que el aseo es importante. A que los hábitos son fundamentales. A que la demostración valoral es necesaria. Su hijo debe de ser respetuoso. Con todas las personas. Con sus compañeros. Con sus maestros. Con sus familiares. Con todos. Dele buenos ejemplos. A usted le toca dar buenos ejemplos. No le corresponde a alguien más que a usted. Podemos seguir hablando de estos aspectos. Pero lo haremos en próximos videos.